1, 2, 3 Hoy viene vestida de tristeza y sufrimiento Y viene llorando de amargura y dolores A como las hojas en la calle que se llevan el viento Hoy viene vestida de tristeza y sufrimiento Hoy viene llorando de amargura y dolores A como las hojas en la calle te llevan el viento A como los pétalos que secan de las flores A como la zona de la calle se lleva el viento A como los pétalos que se canten a flores A como los pétalos que se canten a flores A como los pétalos que se canten a flores A como los pétalos que se canten a flores A como los pétalos que se canten a flores A como los pétalos que se canten a flores